Antes de 1968, todo el país entonces conocido como Checoslovaquia, que incluía las actuales República Checa y Eslovaquia, como satélite socialista de la Unión Soviética, tenía alambradas, electrificadas a lo largo de las fronteras con los países capitalistas. Había dos hileras de estas vallas, y entre ellas se colocaron minas subterráneas. Las fronteras también estaban patrulladas por soldados con perros y ametralladoras para disuadir a cualquiera de cruzar a un país capitalista. Cuando era niño, mientras caminaba a la escuela, solía ver estas vallas con soldados todos los días, y me preguntaba cómo vivía la gente al otro lado de las vallas. Unos cuarenta años después, cuando visité Chezkebeleñice, ya no había vallas y pude cruzar este punto de control fronterizo hacia Austria sin ningún problema. Por un lado, fue una agradable sorpresa, pero por otro lado, sentí una profunda tristeza al ver en qué se ha convertido Chezkebeleñice. La mayoría de las tiendas eran propiedad de inmigrantes vietnamitas y estaban dirigidas por ellos. Luego, mi esposa de Colombia y yo fuimos a la escuela, donde yo iba cuando era niño. En la escuela pregunté por el director, a quien me presenté, y le dije brevemente que anteriormente asistí a la escuela, y que me gustaría volver a visitarla para mostrársela a mi esposa. Nos dio un recorrido muy breve, pero cuando intenté saludar a los estudiantes, el director me prohibió comunicarme con los estudiante. Le dije que sería interesante para los estudiantes si les hablara en inglés y checo y les dijera lo importante que es el idioma inglés. También le dije al director que yo era profesor internacional de idiomas. Nego repetidamente mi solicitud, diciendo que iba en contra de la política de la escuela, sin fundamentar su declaración. Su comportamiento me recordó a una dictadura comunista, acérrima, y mi esposa estaba totalmente abrumada. Aquí estamos viajando en tren, mi esposa y yo, para Cheskebeleñice. Ahora probamos un postre muy rico, checo. Esto es la escuela donde yo iba cuando era niño. Mi clase de quinto grado. Aquí es mi ruta de escuela, primaria, donde yo asistía. Y ahora vamos a mi casa, donde yo vivía. La distancia de la escuela a mi casa fue aproximadamente tres kilómetros. Que yo caminaba cada día. Ahora llegamos en Žiškovo předmiesti, lo que fue un suburbio de Cheskebeleñice donde yo vivía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y aquí está la casa donde yo vivía y cruzando la calle estuvo un jardín donde plantaban mis padres vegetales y flores en este punto llegamos donde en el pasado durante socialismo y comunismo en checoslovakia ese punto fue guardado por ejército y policía para que la gente no podía salir aquí vemos alambradas eléctricas a lo largo de la frontera entre checoslovaquia y austria y aquí es entrada al pueblo y la ciudad se llama Gmunt es el primer pueblo o mejor dicho ciudad después la frontera que entramos en austria eléctricas a lo largo de la frontera y eléctricas a lo largo de la frontera gracias por mirar este vídeo y por favor suscríbanse para ver nuestros próximos vídeos particularmente sobre mi vida en un país socialista gracias 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 Gracias.